Bailar contigo Si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo Bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechitos con pechitos Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntas junto a todos Lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo de ya con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo de ya con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos Si baila cachete con cachete Pechito con pechito Y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tiene motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos Si juntamos el ombligo Moviendo así se siente de lo lindo Bailando así se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos juntas junto a todos Lo seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo de ya con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo de ya con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello Lo de ya con lo de yo Lo tuyo con lo mío Con ritmo lo movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo, lo movemos Y qué tal si salimos todos a bailar Aquello con aquello, lo de ella con lo de yo Lo tuyo con lo mío, con ritmo, lo movemos